... Pablo Rottenberg es coreógrafo, músico y director. Sus obras no son convencionales, por eso te invitamos a que conozcas la Wagner. A mí lo que me interesó en la obra, más allá de usar la música de Wagner, que es la banda sonora de la obra, trabajar sobre el cuerpo de la mujer, que es para mí la figura de la mujer en la danza, sobre todo estoy hablando, está un poco como si fuera, no sé si es la palabra justa, pero desprestigiada, o como que la mayoría de los intérpretes de danza son mujeres, y hay algo ahora, y con el desnudo de la mujer, porque en la obra las cuatro intérpretes están todas las obras desnudas, hay algo como que el cuerpo de la mujer desnudo en la danza ya no intimida ni produce como ningún tipo de inquietud o perturbación, digamos en el espectador. Entonces para mí era colocar ese cuerpo de la mujer en situación de un cuerpo, sí, perturbador para el espectador, porque es un cuerpo que está utilizado no de una manera como el desnudo tradicional que uno asocia a la danza, el cuerpo bello y hermoso, sino cuerpos precisamente violentados, sujetos a situaciones sexuales que siempre se mantienen como en el orden de las cuatro mujeres, porque no hay hombres en la obra. Me interesa especialmente la violencia y también en relación a la sexualidad el límite entre lo ficcional y lo real, digamos, cómo se puede presentar en escena lo violento, hasta qué punto.